Música Los platos que ofrecemos en Maki San, especialmente los roles de casa, son creaciones hechas de aquí de los chicos, ¿no? Vamos buscando el tema de insumos, qué es lo que agrada a la gente. Hemos visto que, por ejemplo, a muchos les gusta con la salsa acevichada, hay roles con tiradito, por ejemplo, que lo que más les llama la atención, los roles tempura. Entonces, hemos tratado de fusionar eso para dar un mejor sabor al cliente. Ahora, la tendencia de hacer la producción de dónde viene, de qué año viene, tiene que hacer la tendencia de plantas de fusión, no solamente en el tubo que está haciendo ustedes, sino en otros restaurantes que vienen con el tema de la fusión. Sí, bueno, nosotros decidimos empezar este emprendimiento no tan empapado del tema. Obviamente hemos ido aprendiendo en el camino. Pero ya aquí en Trujillo el tema de Maki, más o menos está desde el 2010, si no me equivoco. Y eso, nosotros seguimos aprendiendo. ¿El tema de la idea de la fusión, a partir de cuándo se les ocurrió a ustedes comenzar a hacer fusión en el tema de Maki? Recién, el año pasado que inauguramos el local, empezamos con fusión. Porque vimos que aquí en Trujillo, pues eso es lo que más le gusta al público, ¿no? A diferencia de otros países que también hemos estado por Chile, y allá son los roles más tradicionales, no es tanto la fusión allá. No, aquí en Trujillo, especialmente en Perú, sí llama más la atención el tema de fusión, porque la gente no está tan acostumbrada a comer el tema de tradición. Cuando recién empezamos, el público aceptó más Maki-san, un rol que se llama Maki-san Rol, que también es creación de casa. Luego, cuando volvimos a replantear el tema de sabores, creamos otro, creamos varios, pero el que más ahorita tiene aceptación se llama Kamikaze. Kamikaze Rol, que gusta mucho porque tiene el tema de tempurizado, tiene salsa cevichada flameada, cebollas crujientes, y eso llama mucho la atención a la gente. Lo que pasa es que generalmente en el tema de cevichado van los finos cortes de pescado crudo, pero hay, por ejemplo, clientes que no les gusta el pescado crudo. Entonces, damos la opción de que ellos elijan y me dicen, ¿sabes qué? Quiero que lo flamees o que lo gratines un poco el pescado, ¿no? O sea, es también de acuerdo al cliente, su gusto, ¿no? Porque, claro, hay clientes que sí les gusta el tema del pescado crudo, del día, que sea fresco, pero hay otros que no les gusta mucho. Ahora, ¿cuál es el platillo de la recomendación de casa? Es decir, el plato, bandera de pez, ¿cuál es el que es la especialidad? Kamikaze. Kamikaze. Ese es el rol que más ahorita está teniendo demanda y aceptación en el público. Ok. ¿Cuál es el precio, por favor? El kamikaze está a 25 soles. ¿La orden? Sí, es una tabla de 10 cortes. ¿10 cortes? Sí. Ok, entonces, acá dejamos la cámara para la invitación a todas las familias y al público porque ya... Claro, invitamos a todo nuestro público a que nos visiten y conozcan el nuevo local de Maquizán que nos hemos renovado para ofrecerles un mejor servicio. Y estamos ubicados en Girón Cepita 303. Muchas gracias. ¿La promoción? Ah, tenemos, por el día de hoy tenemos un 20% de descuento para todo nuestro público. ¡Gracias! 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 Comodidad para los clientes, van a tener mayor espacio. Hay una nueva propuesta en cuanto a la carta con los sabores de los robes que se están presentando. También los platos de fondo que vamos a poder encontrar en la carta y también algo nuevo que se está incorporando son los tragos. Para poder encontrar una carta de dedicados y acá tenemos una barra que ya en breve les vamos a estar contando un poco más en detalle. Pero quienes tenemos aquí en la mesa principal son, a quienes están a cargo del local, les presento a nuestro Itamae. Ella es César Neira y quien lo acompaña también en la mesa principal encargada del local, Cepita Paola Neira. Mi nombre es César Neira, encargada del local, Cepita Paola Neira. Bueno, como todo se renueva, en la mesa también quisimos recabarnos y ofrecer un mejor servicio a los clientes tanto en sabor como también en espacio, ¿no? Para que ellos se sientan a gusto, vengan, compartan con amigos, con familia y eso, este, seguir, como se dice, trabajando para ustedes, para ofrecerles un mejor servicio. Cuéntenos un poco sobre los nuevos sabores, ¿van implementar también la nueva casa? Sí, tenemos nuevos sabores, ya en un momento los queremos dar a conocer. Hay nuevos sabores, este, también hay una carta nueva de tragos que se implementó que antes en el otro local por el espacio no había. Ahora, este, allí sí van a poder preguntar retragos y de platos de fondo, por ejemplo, en el otro local por el espacio no había. Una pregunta, ¿en qué consiste el tratamiento de la comida por parte comunal en cuanto a la fusión? Porque vemos, incluso el tema de la fusión que se maneja en el tema de las minerías, en el tema de los parantes conocidos, ahora ustedes van a preguntar el tema de la fusión, ¿qué van a producir el tipo de comidas aquí en el local que siempre vieron a brindar? Bueno, acá en Itamay, vamos a poder responder eso, si bien es cierto, ha habido bastante demanda con el tema de los sabores, quizás nos puedes hablar por respecto de los sabores que más salían. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Parola, en este nuevo local hemos creado algo nuevo para el público, más que todo. Lanzando nuevos sabores, ya dejando un poco lo tradicional que teníamos en el otro local, pero vamos a implementar nuevos roles porque la demanda del público lo exige. Porque también no podemos quedar con solo lo que tenemos, porque tenemos que ir innovando, ¿no? Innovar, y ahora estamos preparando con otro compañero ahí, nuevas cosas, y ya muy pronto lo veremos a conocer, ¿no? Con respecto a lo que yo estoy seguro que acá en la prensa quieren saber, es acerca de los sabores tradicionales. ¿Va a haber nueva fusión con respecto a los sabores que están creando ustedes y sacando un nuevo sabor cuadrillo? Sí, estamos creando, creando nuevos sabores, mayormente innovando, como con ceviche, con tiraditos, con rolls, así, tachimis, de tus carros, haciendolos tiraditos, ¿no? Los tachimis. O sea, ya saliendo de lo normal, porque la gente los tachimis los come crudos, normalmente con solos, nosotros queremos innovarles un tachimico ácido como tiradito, ¿no? El tema de tragos somos nuevos, prácticamente, porque no hemos tenido tragos en el otro local, y ahora lo estamos metiendo en el local para ver qué demanda tenemos entre los tragos, ¿no? Y poder sacar tragos nuevos también. ¿Cómo se sienten y cuál es la expectativa que tienen con este nuevo local, no? Y qué le quieren decir al público que, obviamente, gracias a ellos, ustedes también han tenido una buena demanda y es por ello que han logrado este nuevo local? No, claro, en el público siempre agradecido, ¿no? Porque, gracias a ellos, hemos podido crecer un poco más en el ambiente del restaurante, ¿no? Porque nosotros somos nuevos en este campo, no tenemos mucha experiencia, pero hemos sido poco a poco creciendo, ¿no? Con demanda del público y también con nuestra creatividad de nosotros mismos, ¿no? ¿No va? Y con respecto a la imagen que veo que es como algo más fresco y poderoso, ¿qué fue el sentido que fue para que ustedes puedan cambiar, más que todo mejorar el tema de esa imagen? Más que todo fue planeado por la persona encargada que estaba, ella conversamos, nos planteó la idea de poder cambiar un poco el sistema, el logo, la marca y todo, ¿no? Y bueno, nos sentamos, conversamos, se dio un acuerdo en cambiar este sistema, salir ya de lo que estábamos a algo nuevo y no marco.